Zoe 101 se volvió una de las series de mayor audiencia y éxito de Nickelodeon en la década del 2000. Y ustedes me han estado pidiendo muchísimo que les hable de lo que hacen ahora los protagonistas. Aunque ya sabemos que Jamie Lynn Spears no la ha pasado tan bien últimamente. Y menos después de que su hermana, Britney Spears, ha insinuado ciertas cosas en su Instagram. En esta publicación Britney escribió, no hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti que nunca te apoyaron publican cosas sobre tu situación, cualquiera que sea, y hablan con rectitud en busca de apoyo. No hay nada peor que eso. Si, también tocaré un poco este drama familiar, pero ¿qué han estado haciendo los otros actores y actrices? Bueno, en este video se los voy a contar. Mi nombre es Ailed y en esta serie de ¿Qué hacen ahora? les hablo de lo que ha pasado con las celebridades después de que alcanzaron el éxito, fama y fortuna. Espero que el episodio del día de hoy les guste. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales para chismear y también en mi Instagram personal. Así es que pues nada, los veo después de la intro para echar el chisme a gusto. Los voy a poner en contexto. Soy 101 inició en 2005. Tuvo 4 temporadas con gran aceptación y una buena base de fans antes de terminar en 2008. Con 61 episodios, el programa ha sido considerado como una de las series de televisión más exitosas de Nickelodeon y la producción más cara, ya que se rodó completamente en Malibu, California. Ganó un montonal de premios y lanzó un álbum y dos videojuegos para Game Boy Advance. Y el capítulo final de la serie Chasing Zoe fue el programa de mayor audiencia de la televisión estadounidense, superando a American Idol. Pero si era tan exitoso, entonces, ¿por qué terminó? Bueno, muchos fans especulan que Zoe 101 terminó debido al embarazo de Jamie Lynn Spears a los 16 años. Sin embargo, Jamie Lynn lo aclaró después en una publicación de Instagram de 2019 que tiempo después borró. La actriz dijo que el programa terminó porque su contrato se terminó, no porque estuviera embarazada. Y en 2020, en una entrevista para la revista Nylon, la actriz dijo que no quedó embarazada hasta probablemente seis meses después de que terminaron las grabaciones o algo así. El punto es que en junio de 2008 nació la hija de Jamie Lynn, Maddie Bryant, quien fue producto de la relación con su ex novio Casey Aldrich. Spears y Aldrich tuvieron una relación complicada, ya que terminaban y regresaban todo el tiempo, y en algún punto hasta se comprometieron, pero finalmente se separaron en 2010. Jamie Lynn se casó con Jamie Watson en marzo de 2014 en Louisiana y cuatro años después tuvieron una hija de nombre Evie Joan. Poco después de su paso por Nickelodeon, Spears cambió su enfoque a la música, siguiendo los pasos de su hermana mayor, Britney Spears, incursionando en 2014 en la música country donde lanzó un álbum titulado The Journey y colaboró con su hermana en una canción titulada Chilling With You. La actriz de Soy 101 también actuó en el gran Ole Opry de Nashville y en el festival de música CMA de 2017. Además, Jamie Lynn también participó en un homenaje a Britney en los Radio Disney Music Awards de 2017. Algo que se rumora que a Britney no le encantó. Jamie Lynn regresaría a Nickelodeon en 2018 como concursante del programa Double Dare y recientemente Jamie Lynn protagonizó una serie de Netflix llamada Sweet Magnolia, basada en la serie de libros de Sheryl Woods. El programa inició su transmisión en mayo de 2020 y acaba de renovarse para una segunda temporada. En el 2018 estuvo en una campaña publicitaria The Craft con su hija Maddie. También es una influencer de redes sociales y promueve productos como artículos de belleza y bienestar en Instagram. Así es que Jamie Lynn ha estado ocupada desde que Soy 101 terminó. Pero últimamente ha estado más presente en los medios por la situación que su hermana está viviendo. Y porque todo el mundo la cuestiona qué es lo que ella ha hecho por ayudarla. Así es que ha usado sus redes sociales para hablar de su versión de la historia. La situación con Britney es mucho más complicada y la relación de Jamie con ella me parece que es un tema para otro momento y otro video. Si eso les interesa díganmelo en la parte de los comentarios. Porque supongo que quieren saber qué pasó con el hermano menor de Zoe en la serie. Papel que desempeño Paul Butcher, quien salió del foco de atención después de Zoe 101. En lo que respecta a la actuación, tuvo algunos papeles de invitado y pequeñas actuaciones en algunas películas y programas de televisión. Los más notables han sido el de estrella invitada en el estreno de la quinta temporada de Criminal Minds y un papel recurrente en My Music. En 2008 Butcher hizo covers de las canciones Give Me That de Chris Brown y This Love de Maroon 5. Por lo que podemos decir que se ha centrado en el ámbito musical. Y ha estado lanzando música desde 2010. En julio de 2010 lanzó su sencillo debut Don't Go, seguido del lanzamiento de una canción llamada Stop Calling, en enero de 2015. Más recientemente Paul ha hecho covers de temas como Mercy de Shawn Mendes y Love Yourself de Justin Bieber. El mejor amigo de Zoe e interés amoroso en el show Chase, interpretado por Sean Flynn, es otra estrella que salió del centro de atención cuando el show terminó. Ha mantenido un perfil bajo, pero algunos informes dicen que trabaja como productor en una compañía de entretenimiento llamada Donatello Arm, que tiene su sede en Atlanta, Georgia. Flynn apareció en películas como The Last of Robin Hood y Return of the Killer Shrewd. Volvió a su personaje de Nickelodeon para el corto web de 2015 What Did Zoe Say? Pero Sean declaró que cuando terminó Zoe 101, él estaba muy metido en la música. Estudió matemáticas en Valley College y siguió trabajando en televisión y en obras de teatro. Después de Zoe 101, Matthew Underwood, quien interpretaba a Logan, dirigió y protagonizó una serie de cortometrajes y películas para televisión como The Unicorn Sisters, The Alien y The Golden Star. Su coprotagonista en Zoe 101 Flynn también participó en algunos de estos proyectos. Pero tristemente, Underwood también fue noticia en abril de 2012 por todas las razones equivocadas. El actor fue arrestado por posesión de drogas en Port St. Lucie, Florida, después de que la policía lo encontró en una habitación de hotel fumando marihuana con una chica de 17 años. Meses después, Matthew fue acusado de violar la libertad condicional después de ser visto en un bar del que era copropietario. Underwood volvió aparecer en los titulares en 2017 después de rescatar a un bebé que fue encontrado en un automóvil accidentado con dos adultos que supuestamente tuvieron una sobredosis de heroína. Los fans de Zoe 101 usualmente visitan sus redes sociales porque su Instagram está lleno de fotos de él en los sets de filmación y con sus ex compañeros de Zoe 101. Ahora hablemos de lo que Christopher Macy ha estado haciendo. Después de Zoe 101 continuó su carrera musical. Lanzó pistas de Airbnb como Get A Back, Bandhead Bounce Back y presentó dos álbumes en 2019. Macy también apareció en un episodio de Celebrity Family Food en 2017 con su famoso hermano Kylie Macy, otra estrella pero de That's So Raven de Disney Channel. En abril de 2016 en Las Vegas Macy fue arrestado por violencia doméstica y fichado por un cargo menor de violencia familiar después de que presuntamente empujó a su ex novia Casaleigh Jackson. Pero hubo un final feliz en esta historia porque actualmente Macy tiene dos hijos. Una niña llamada Bella y un hijo llamado Carter con Brea Miller. El actor también tiene una hija llamada Mariah con su ex novia Casaleigh Jackson. Después de Zoe 101, Erin Sanders protagonizó otro popular programa de Nickelodeon, Big Time Rush, donde interpretó a Camille Roberts, una aspirante actriz e interés amoroso de Logan. Sanders también ha sido estrella invitada en programas como Mad Men, Castle y CSI Miami. En 2014, Sanders interpretó a Tracy Scott en la película de Lifetime Guilty at 17. Erin se identifica como bisexual y también imparte clases de yoga a través de transmisiones en vivo en Instagram cuando tiene tiempo libre. Alexa Nicolás, quien interpretaba a Nicole, fue otra estrella de Zoe 101 que salió del centro de atención. Después de dejar Zoe 101, la actriz apareció como estrella invitada en programas como The Suite Life of Zack and Cody, Supernatural y Criminal Mind. Sus últimos papeles fueron en 2013 en algunos episodios de Mad Men y The Walking Dead. Alexa estuvo casada con el músico Mike Milos, pero actualmente está en una relación con Michael Gray. Y en noviembre de 2020, la pareja tuvo a su primer hijo llamado Nova. Además, en su Instagram publicó un avance de su proyecto Metanoía que saldrá pronto. Puede que recuerden a Kristen Herrera, quien interpretaba a Dana y que solo participó en la primera temporada de Zoe 101, porque decidió abandonar California para poder ser parte de un programa de intercambio de estudiantes en París. Luego interpretó a Lourdes del Toro en algunos episodios que se transmitieron en 2008. Sin embargo, Herrera se unió a sus coprotagonistas de Zoe 101 para una presentación en All That. Según su Instagram, que ahora es privado, Herrera ha viajado bastante, y recientemente visitó destinos como Hawái y Grecia. En marzo de 2020, Herrera reveló que está comprometida con Daniel Nova. Finalmente hablemos de una superestrella y de las favoritas, porque seguro han visto más de su trabajo después de que Zoe terminó. Estoy hablando de Victoria Justice, quien interpretaba a Lola en la serie. Después de que Zoe 101 terminó, Victoria consiguió su propio programa de Nickelodeon llamado Victorious. El programa que también protagonizó Ariana Grande duró cuatro temporadas entre 2010 y 2013. A pesar de las excelentes críticas y ratings del programa fue cancelado y muchos fans se siguen preguntando por qué terminó Victorious. Algunos culparon a Ariana Grande de ser la causa del final del programa, mientras que Ariana Grande le echaba la culpa a Victoria. Pero se me hace que ese también es un tema para otro momento y otro video. Si quieren que hable de qué hace ahora el elenco de Victorious, solo me lo tienen que decir en la parte de los comentarios. Victoria ha hecho pequeñas apariciones como invitada en televisión y comenzó a grabar música en solitario en 2020. Su sencillo debut, Treat Myself, fue lanzado en diciembre de 2020 y en junio de este año lanzó Too Fucking Nine. Y con esto terminaré este video. Después de ver a los miembros del elenco de Zoe 101, ¿qué pensaron? Díganmelo en la parte de los comentarios, porque últimamente andamos contestando a todo, ya sea aquí o en los shorts que estamos subiendo. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacer podérmelo saber. Pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en mi Instagram y todas esas cosas bonitas y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos, pero nos vemos pronto. Bye!